Hola, esta es la presentación del proyecto de Aula Training Center High School. Las ponentes que presentaremos este proyecto somos Angie González y quien les habla, Crisel Ayala, estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Nuestro director y guía de este proyecto es el ingeniero Milton Jesús Dera, docente y director del Semillero de Investigación de Software Libre y Linux Silux y del grupo de estudio en programación competitiva de la UFPS perteneciente al Semillero Silux. El año pasado el presidente Iván Duque afirmó que para este año 2020 se requerían aproximadamente 150.000 programadores que aún no se habían formado. Desde ese punto de vista se evidencia la necesidad de programadores en nuestro país. Pero yéndonos a nuestra región, en nuestra Universidad Francisco de Paula Santander, existe un semillero llamado Silux, el cual tiene un grupo de estudio que es programación competitiva. Este grupo de estudio permite a los estudiantes capacitarse para poder participar en las competencias de maratones de programación nacionales, latinoamericanas y hasta mundiales. Este grupo de estudio ha venido trabajando por varios años y se ha dado cuenta de algo muy importante y es que si el estudiante se vincula desde semestres más bajos, hay una mayor preparación y por ende tendrá un mejor desempeño y muchas más oportunidades de poder participar en las maratones de programación nacionales, latinoamericanas y poder llegar a una maratón mundial. En torno a esto, el grupo de estudio de programación competitiva desarrolla diferentes estrategias para poder incentivar a aquellos jóvenes de semestres más bajos a que se vinculen a la programación competitiva. Pero en este proyecto nosotros queremos ir mucho más allá, queremos llevar la programación competitiva a nivel de colegios y con esto incentivar a los estudiantes a que se involucren a lo que es la programación de computadores y más específicamente la programación competitiva. Este proyecto tiene como objetivo general realizar una extensión de la ya existente plataforma Training Center UFPS, la cual es usada a nivel universitario para entrenamientos y competencias. Lo que se quiere es implementar un lenguaje de bloques que permita realizar ejercicios, pero de una manera visual, más gráfica, más divertida para los estudiantes de colegio y así poder incentivarlos y que puedan aprender de una manera más rápida y divertida lo que es la programación de computadores. Al tener ya implementada la extensión de la plataforma, se realizará una prueba piloto en tres colegios de la ciudad de Cúcuta. Eso para poder dar a conocer la plataforma y poder enseñar el uso de la misma. La interfaz gráfica de Training Center se está adaptando de tal forma que tendrá dos apartados. Un apartado para Training Center University, que es el Training Center que ya existe, y Training Center para colegios. En este apartado, cuando entremos, nos encontraremos con una interfaz gráfica súper creativa en la que tendrá implementado el lenguaje de bloques para que los estudiantes de colegios puedan enviar y realizar sus ejercicios por medio de este lenguaje. Algunos de los programas de colegios que han sido implementados y desarrollados para ayudar a los estudiantes a vincularse a la programación de computadores han sido la obra de código. Está teniendo un gran impacto en más de 180 países en 34 idiomas. Un objetivo común que es el de ayudar a los estudiantes de educación básica y secundaria a entender la programación computacional, con un saber básico para desempeñarse como ciudadanos del siglo XXI. Bebras es una iniciativa internacional que tiene como objetivo promover la informática y el pensamiento computacional entre todos los estudiantes de todas las edades. Program.ar Program.ar es una iniciativa con el objetivo de que el aprendizaje significativo de computación esté presente en todas las escuelas argentinas. Esta es una de las pocas iniciativas a nivel latinoamericano que se llevan a cabo para motivar el aprendizaje de la programación. La IOI hace parte del grupo de las cinco Olimpiadas Internacionales de Ciencias, cuyo objetivo principal es estimular el interés en la informática y las tecnologías de la información por medio de problemas bajo resolución de algoritmos. Otro objetivo importante es reunir a alumnos de secundaria que sean talentosos y de varios países y hacer que compartan experiencias científicas y culturales. Y URI. URI es una plataforma de entrenamiento de maratones de programación de la Universidad Regional Integrada de Brasil. Esta herramienta cuenta con más de mil ejercicios de diferentes temáticas y diferentes dificultades y se encuentra abierta al público general para que cualquier estudiante pueda prepararse para una competencia de programación. Para este proyecto se están considerando dos paradigmas de acuerdo a la disciplina de los sistemas de información. Primero el paradigma de los sistemas de comportamiento, que busca desarrollar teorías para explicar y predecir el comportamiento humano y organizacional en contextos mediados por las TIC, o también en la búsqueda de la verdad. Y el paradigma del diseño de la ciencia, que busca ampliar las capacidades humanas y organizacionales a través de la creación o de la modificación de artefactos apoyados en TIC, o también es la búsqueda de la utilidad. Por lo tanto, aplicando los planteamientos anteriores, para este proyecto se propone la siguiente metodología específica, el cual se divide en diferentes fases. La primera fase es una apropiación de conocimiento, que es lo relacionado a toda la revisión de literatura y bases teóricas. La segunda fase es de experimentación, aquí es donde se aplica todo el conocimiento adquirido. Después en la tercera fase, que es evaluación, que es donde se verifica que el conocimiento obtenido es válido y repetible, y que todos los cambios en realidad nos van a ayudar a resolver el problema o satisfacer esa necesidad. Y finalmente, la cuarta fase es de documentación, en cual se registran los resultados de las demás fases. Luego, en la imagen, hemos relacionado la metodología con los objetivos del proyecto. Ahora, para este proyecto se ha seleccionado la metodología Scrum como metodología para el desarrollo que será a nivel de aplicación web. Scrum es una metodología ágil que proporciona una serie de iteraciones y fases a base de entregas funcionales, además que brinda una estructura de trabajo para grupos de desarrollo pequeños y también es flexible en la adopción de cambios y nuevos requisitos. El proyecto en este momento se encuentra en fase de ejecución y a continuación mostraremos algunos avances hechos hasta el momento. Como primera medida, consideramos que un buen punto de partida para nuestro proyecto, aparte de hacer una exhaustiva consulta de herramientas y documentos que nos puedan servir de ayuda, decidimos hacer una revisión del uso de Training Center. También, como uno de los objetivos de este proyecto es trabajar de la mano de Training Center UFPS, se hizo un análisis rápido de la información recopilada en su fuente de datos para obtener información numérica de las personas que lo utilizan, tanto dentro de la UFPS como fuera, y conocer los tipos de ejercicios o los problemas que se trabajan en el grupo de estudio por medio de esta plataforma. Como resultado, hasta la fecha de hoy se han realizado un total de 67 competencias online, con ejercicios de todos los niveles, todos planteados por estudiantes líderes y miembros del grupo de estudio. Durante cada periodo académico, el grupo de estudio organiza charlas sobre diferentes temáticas, en las que se incluyen temas relacionados a estructuras de datos, matemáticas, programación dinámica, grafos, stream y otros. Para estudiantes de nivel básico y también de nivel avanzado. Para un mejor proceso de aprendizaje, durante cada charla se plantean una serie de ejercicios a resolver en la plataforma Training Center. Estos ejercicios también son utilizados en las competencias online. Actualmente hay un total de 429 problemas planteados. También, en los resultados de este análisis, se pudo detectar que la plataforma Training Center no solo ha sido utilizada por estudiantes y docentes de la UFPS, sino también por otros estudiantes y otros miembros de semilleros de otras universidades a nivel regional y a nivel nacional. Luego de realizar este estudio, también queríamos saber sobre qué estrategias se han aplicado para motivar la enseñanza de la programación a nivel básico en los colegios de la ciudad de Cúcuta. Entre estas, Aprende Jugando a Programar fue una serie de capacitaciones que se realizaron en el año 2018 en tres colegios de la ciudad de Cúcuta, utilizando recursos como la hora del código y Yo Puedo Programar. También, en este momento, estamos realizando otro estudio que tiene como objetivo conocer qué tanto se enseña programación en las aulas de básica secundaria y media de todos los colegios de la ciudad de Cúcuta. Utilizando recursos tecnológicos, se creó una encuesta que intenta recopilar esta información. Meses atrás, nosotros, junto a otro grupo de estudiantes que son líderes del grupo de estudio, realizamos unos eventos de evangelización en otras instituciones de educación superior de la región para dar a conocer lo que son maratones de programación y que la comunidad de programación competitiva en Cúcuta crezca aún más allá. Y también, pues, para que este proyecto no quede ahí. Ya que una meta a largo plazo, sobre lo que nosotros como ponentes planteamos inicialmente, otras personas, fuera de la Universidad Francisco de Puebla Santander, puedan apoyar esto y, pues, que logremos cumplir ese principal objetivo que es motivar la enseñanza de la programación en todos los colegios de la ciudad. Estuvimos en la Universidad de Pamplona, en la Universidad de Santander, seccional Cúcuta, en la Universidad Simón Bolívar, seccional Cúcuta y en la Corporación Educativa Sin Fronteras. Nos sobra decir que el proyecto se está realizando con JavaScript, usando Node.js como entorno de ejecución, Express como framework para el backend, Aurelia.js como framework para el frontend, y contenedores o dockers para la ejecución de códigos en ambientes aislados. Y por último, y relacionado al estudio y revisión de herramientas de software, elegimos el lenguaje de programación Scratch por medio de la librería Google Blockfit. Es muy completo y, pues, con buena documentación para la creación de pequeños bloques de código muy fáciles de entender para estudiantes de colegios que apenas están enseñando a programar. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero hayan disfrutado de esta presentación.